Para los jóvenes, antes de mi época, y de la época que mi abuelita fue en el siglo II, había pues un día en la semana, que era el día femenino, y costaba menos, entonces ahí se iban las chicas, al femenino, todos los chicas, todos los chicos se iban allá pues, y no sé quién sacó esta porquita, porque en la porca siempre era un acontecimiento del popular. Agua, 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 agua. Las cosas de los cines están de apuntes, y todo a las parejas, y la muchacha le dice, ¡Voy al cine, mamá! A ver la mano que aprita, que no te me gusta, y las cosas de los cines están de apuntes, y todo a las parejas, y el barro de la porca, y la muchacha le dice, ¡Voy al cine, mamá! A ver la mano que aprita, y las cosas de la porca, y la muchacha le dice, ¡Voy al cine, mamá! A ver la mano que aprita, que no te voy a dar, ¡Voy al cine, mamá! Cuando se apague el alumbra Si vas a irte con tu novio que te hagas No te emociones con la cita demasiado Si estás parado Porque te puede ver como caer con la vida Cuando se apague el alumbra ¿Otra vez? ¡Buena! ¡Está buena el juego! ¡Está buena el juego! ¡Vamos a la pilla! ¡Vamos a la pilla! Y todas las parejas Y la muchacha dice ¡Vamos al cine, mamá! A ver, hermano, que aprieta Que lo que me gusta Todas las parejas Y la muchacha dice Voy al cine, mamá A ver, hermano, que aprieta Que lo que me gusta Si vas a irte con tu novio que te hagas Si vas a irte con tu novio que te hagas No te emociones con la cita demasiado Porque te puedes equivocar con el alumbra Cuando se apague el alumbra Si vas al cine con tu novio que te hagas No te emociones con la cita demasiado Porque te puedes equivocar con el alumbra Cuando se apague el alumbra ¡Venga, hermano, que aprieta! ¡Vamos a la pilla! ¡Gracias!